¿Qué pasa con los vecinos que estaban en desacuerdo? Hoy la mayoría está contento y sí tenemos otras situaciones y que también son argumentos diferentes, decimos nosotros, porque en su momento se hizo justamente esta toma a raíz de que la gente no estaba contenida, a la gente no se la escuchaba, entonces eso fue el resultado de la usurpación en su momento. Y hoy tenemos nuevos casos y que nosotros decimos son nuevos casos de usurpación, pero que tienen otro tinte. Y nosotros por ejemplo podemos decir con fundamentos desde la organización que la mayoría de los casos de usurpación que tenemos hoy tienen otro tinte porque son otras las realidades y además hoy, hoy puedo decir en el día que estamos, nosotros estamos seguros que tiene un tinte totalmente político. Y donde la verdad que nos duele un montón la utilización que se le hace a la gente, porque en otro momento la gente fue denunciada por usurpar los terrenos, ¿no? Las causas todavía no se cierran, se va a cerrar en la medida en que el PROMEBA termina y se regularicen los lotes en su totalidad. Y sin embargo, nosotros vemos que esa gente que denunció a las familias que tomaron en su momento los terrenos hoy están apoyando las usurpaciones. Entonces nosotros decimos, es una utilización, es una política barata que nos pone muy mal y que nos pone mal sobre todo por la gente, porque lamentablemente ante su ignorancia se dejan utilizar por esos políticos que hacen política barata a raíz de las situaciones de alguna familia. Y después también podemos decir que algunos casos son tomados como caso social dentro del PROMEBA y que se los está estudiando. Y también tenemos que rescatar que estas familias, por así decir, los nuevos usurpadores, tienen una gran ventaja justamente de otra mirada política, si querés, porque no han sido denunciados, no se lo ha judicializado. Se está viendo por todas las vías porque son situaciones diferentes. Por eso digo, preocupa sí la utilización de la gente en épocas de campañas políticas y esto, ¿no? Justamente que venga, y esto me hago responsable de lo que digo, justamente que venga de la gente que estuvo en la gestión anterior, que denunció a las familias que usurpó y hoy está apoyando a las familias que usurparon. Entonces a mí me parece una barbaridad, una barbaridad la utilización que se hace con las familias.